Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, soy Pablo Dávalos, soy economista y claro, este momento estamos en un contexto, yo diría que sui generis a nivel mundial. Nunca antes habíamos visto que el capitalismo se interrumpa como en las actuales circunstancias. Este momento estamos viendo ciudades que son el centro de la globalización, pero que están totalmente suspendidas en el comercio, suspendidas en el tránsito, en todo tipo de actividad económica. Es definitivamente un hecho sin precedentes en la historia de la globalización, en la historia del capitalismo. Ahora nosotros tenemos frente a nosotros una serie de elementos, agendas, puntos, que quizá en otras circunstancias habrían sido soslayados, pero que ahora emergen con muchísima fuerza. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar en el capitalismo? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta pandemia global? ¿Cuáles son los ejes, la ruta y sobre todo los puntos de una agenda que nos pueda convocar a nivel mundial? En primer lugar, nosotros hemos visto la vulnerabilidad que como sociedades presentamos frente a un evento tan fuerte como es la pandemia del COVID-19. Hemos visto con curiosidad, también con asombro, como países que supuestamente tenían los mejores estándares en términos de crecimiento, producto interno bruto e incluso en términos de salud, se han visto devastados por la presencia de este virus. Hemos visto como ciudades como Nueva York, Milán, Madrid, Guayaquil, Río de Janeiro, entre otras, se han convertido en ejemplos de la devastación. Hemos sido testigos como las noticias dan cuenta de sistemas de salud pública absolutamente colapsados, absolutamente rebasados por esta pandemia. Entonces, la pregunta que subyace es ¿qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos prever frente a un fenómeno que había emergido en China? Habíamos incluso visto las draconianas medidas que el gobierno chino impuso para controlar la medida con una especie de burla, una especie de que, claro, esas medidas no pueden suceder en un país democrático, en un país con libertad de expresión como nosotros, ¿no? Pero es aquí que ahora estamos frente a un fenómeno en el cual los sistemas de salud, los sistemas políticos, realmente se quedan cortos para poder solucionarlo. Entonces, lo primero que yo quisiera proponerles es la discusión sobre justamente esos sistemas de salud. ¿Por qué los sistemas de salud no tuvieron la capacidad de confrontar, la capacidad de diseñar una estrategia que proteja la salud pública de sus poblaciones? Y aquí yo quisiera señalar el hecho de que aquello que conformó la estructura de los sistemas de salud fue la constitución de la enfermedad como una mercancía. Es decir, la enfermedad se situó en las coordenadas del valor de cambio. La enfermedad fue el eje a partir del cual se estructuraron los sistemas de salud en muchos países del mundo. Alrededor de la enfermedad se conformó una industria de la enfermedad, es decir, un sistema para el cual los hospitales privados, las clínicas privadas, el personal de salud privado estaba hecho para curar la enfermedad. En ese sistema era conveniente más enfermos, era conveniente someter a la enfermedad dentro de estas coordenadas de la mercantilización, del valor de cambio. Conjuntamente con la enfermedad nosotros tenemos la presencia de corporaciones farmacéuticas que ahora se han extendido y también controlan la industria química y la industria de los alimentos. Y de otra parte teníamos y tenemos la presencia del aseguramiento privado en salud, cuya expresión más inmediata está en la medicina prepagada. Ese era, si se quiere, el modelo de gestión con respecto a la salud, la respuesta que se había generado en muchos países del mundo con respecto a la salud de su población. Frente a eso teníamos hospitales que además sufrían las consecuencias del ajuste económico, las consecuencias de la disminución del gasto estatal en salud, de tal manera que las personas estaban casi obligadas a contratar una póliza de salud, porque si regresaban a ver, los sistemas de salud pública eran tan débiles, eran tan vulnerables, que para no arriesgar la vida nuestra y la vida de nuestras familias, lo que hacíamos era buscar la cobertura de una clínica privada, la cobertura de una compañía privada en salud. Por eso el mecanismo de protección era suscribir una póliza, ver los deducibles, ver la cobertura que tenía esa póliza en salud, asegurarnos y protegernos desde una visión privada de la salud. Pero cuando emerge la pandemia, cuando nosotros los seres humanos somos el vector de la pandemia, obviamente ese sistema de salud no puede comprender, no puede constituirse en una barrera de protección a la salud. Porque aquellos que están por fuera del sistema, porque no pueden pagar la cuota de acceso al sistema privado de salud, se convierten en vectores de transmisión de la salud. Y aquellos que estamos dentro, podemos ser contagiados por aquellos que están fuera y los que estamos dentro tenemos que ver además si el deducible, si la póliza cumple los requisitos que nos permitan protegernos en un contexto de pandemia. Conclusión, el sistema de salud que nosotros habíamos propuesto, que nosotros habíamos creado a nivel global, no sirve para proteger la salud pública. Porque el concepto de lo público emerge de forma absolutamente nítida en un contexto como el de la pandemia. Ahí tenemos lo público y tenemos lo privado, pero lo privado no puede, no tiene ninguna capacidad de generar la cobertura para proteger a toda la sociedad en este contexto. En consecuencia, estamos pagando el precio de haber construido un sistema de salud que no es conveniente, que no es aceptable y que no es pertinente cuando lo que está de por medio es la salud de toda la sociedad. La salud absolutamente de todas las personas. Entonces, ahí emerge como una primera reflexión la necesidad de construir un sistema público de salud. Pero para construir un sistema público de salud hay que cambiar las coordenadas de la salud. Recordemos que esas coordenadas de la salud se habían hecho a través de la privatización de la salud y la conversión de la salud en la enfermedad. Entonces, lo que nosotros necesitamos como mecanismo previo, como paso previo para construir un sistema público de salud es alejarnos de ese concepto de medicalización, de ese concepto de enfermedad atinente a la industria de la salud. En otras palabras, tenemos que desprendernos del enfoque que se concentra en curar la enfermedad hacia un enfoque de prevención. Ese debe ser el eje, ese debe ser la estructura de un sistema público de salud. Pero la prevención se realiza básicamente a nivel familiar, se realiza básicamente a nivel comunitario. A medida que se vaya consolidando un marco institucional en salud que cuide y que prevenga, obviamente la industria de la salud no puede someterse a esas condiciones porque la industria de la salud se mueve bajo el esquema de lo privado, bajo el esquema mercantil de la salud. Entonces, es curioso, pero para poder construir un sistema de salud pública necesitamos, obviamente, acotar, necesitamos delimitar el ámbito de la salud privada. Esto significa que tenemos que tratar de restringir la medicina propagada, pero restringirla de tal manera que en algún determinado momento tendremos que eliminar la medicina propagada para poder articular un sistema de salud público. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo otro que emerge en esta pandemia es que si la única posibilidad de protegernos de la pandemia era un sistema sólido de salud pública, necesitamos recuperar el presupuesto para la salud. Pero para recuperar el presupuesto para la salud necesitamos que el presupuesto de la salud salga de todo lo que significa la política de austeridad. Las políticas de austeridad están haciendo daño al conjunto de la sociedad. Hoy, ahora, que cuando vamos a los hospitales encontramos que no tenemos la cobertura de salud y eso pasa a nivel planetario, eso pasa en todos los países, ahora nos damos cuenta lo estratégico que es el sector de la salud. En consecuencia, necesitamos frenar, necesitamos poner un límite a todas las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad fiscal no pueden topar el sector de la salud. Es decir, necesitamos una inversión pública fuerte, una inversión pública potente en el sector de la salud que proteja a médicos, a enfermeras, a todo el personal de salud, al mismo tiempo que toda la infraestructura que se necesita en salud. Al mismo tiempo que necesitamos generar eso, necesitamos generar medicinas cuando las estrategias de prevención fallan y finalmente las personas se enfermen, necesitamos un acceso a medicinas y para eso necesitamos liberalizar patentes, para eso necesitamos tener una estructura de producción de genéricos de alta calidad con los mejores estándares que nos permitan construir un sólido sistema de salud. Pero el sistema de salud no solamente depende de médicos, enfermeras y demás, sino que esos médicos, enfermeras, paramédicos, funcionarios y demás se forman en universidades. Es decir, todo país necesita crear un sistema de salud que integre la universidad con el sistema de salud. Entonces, necesitamos, en consecuencia, fortalecer tanto al sistema de salud pública, cuanto al sistema educativo. En consecuencia, el sistema de salud y el sistema educativo tienen que alejarse de toda prescripción de austeridad. El ciudadano ahora tiene que estar absolutamente consciente, tiene que estar absolutamente claro que cuando elige en el sistema político a sus representantes, tiene que exigirles a estos representantes una voluntad por llevar adelante una protección al sistema de salud y al sistema de educación. Esos dos sistemas tienen que estar por fuera de todo ajuste, por fuera de toda prescripción neoliberal sobre la economía. Entonces, como estados tenemos que garantizar un porcentaje, al menos con relación al producto interno bruto, que sea contundente, que sea fuerte, no sé, dependiendo de las circunstancias, pero podría ser 10, 12, 15, 20 por ciento del PIB destinados a estos dos sectores que son estratégicos, el sector de la salud y el sector de la educación. Y eso tiene que constar como parte de un acuerdo social. Eso significa que a nivel social también tenemos que alejarnos del neoliberalismo. Tenemos que empezar a desconfiar de todos los políticos que nos vendan la receta neoliberal. Todo político que ahora nos venda la idea de que hay un Estado demasiado grande, que hay un Estado que tiene y que absorbe demasiados recursos, nosotros tenemos que alejarnos de esos políticos porque el Estado es la última línea de defensa que tenemos frente a circunstancias como la que estamos viviendo. Es decir, necesitamos construir institucionalidad. Les quiero poner el ejemplo que en este momento se está poniendo en todas partes del mundo, que es el ejemplo de Guayaquil. Había un gobierno que construyó una infraestructura en salud importante, pero la gente, llegó un momento que la gente cuando iba a esos hospitales, estaba la infraestructura del hospital ahí, pero dentro del hospital no habían camas, no habían protocolos de atención y tuvo que dejar los cadáveres o los enfermos en las puertas del hospital. Es decir, era una especie de simulacro, si se quiere. Estaba el hospital y fuera del hospital los cadáveres porque, es más, el hospital estaba cerrado con candados. Entonces, el Ecuador tenía hospitales, tenía médicos que habían sido despedidos justamente para cumplir las restricciones del FMI, tenía incluso recursos en su balanza de pagos, en reservas internacionales para solventar la pandemia, pero ahí lo que falló fue el marco institucional. El marco institucional se reveló ineficiente, pesado, burocrático y la gente llegó a acumular cadáveres en sus propias casas, producto de ese cuello de botella que generó las políticas de ajuste. En consecuencia, cuando salgamos de esta pandemia, tenemos que enjuiciar severamente las políticas de ajuste. Todas las políticas de ajuste fueron, si se quiere, las responsables de la falla de los sistemas de salud. No solo de Guayaquil, también de los países europeos. La gente puede recluirse en sus casas, pero necesita comer, necesita insumos de higiene, necesita medicina, necesita atención. En consecuencia, conjuntamente con un sistema de salud pública fuerte, con un sistema educativo fuerte, necesitamos una red de protección social. Una red de protección que en estas circunstancias vaya a quienes más lo necesiten con todos los protocolos de vigilancia epidemiológica para cuidar la sociedad. Ahí nos dimos cuenta que el neoliberalismo había desarmado las redes de protección social. Esas redes de protección social que además se asientan sobre mecanismos de comunidad, sobre mecanismos de solidaridad a nivel territorial, a nivel barrial, a nivel comunitario. No solamente ustedes pueden constatar que se trata de un sistema sólido de salud pública, de un sistema de educación. También se trata de una red de inclusión, red de protección social. Red de protección que le permita a las personas tener los recursos para soportar circunstancias como esta. Pienso que un punto básico que tiene que formar parte de la agenda del futuro, de la agenda de la pospandemia, tiene que ser la renta básica universal. Es decir, una cantidad de recursos que se asignan a las personas sin ningún tipo de condicionamientos y que le permiten cumplir con los costos básicos, al menos de lo que se denominan las canastas de subsistencia. Una cantidad de recursos con los cuales una familia puede vivir al menos un mes, con lo básico, con lo mínimo. ¿Podemos hacerlo? Sí, o sea, claro que se puede hacer. Sí podemos hacer eso, ¿no? ¿Cómo se financiaría esta renta básica universal? Esta renta básica universal tiene que financiarse a través de impuestos a las ganancias extraordinarias del capital. Porque nosotros podemos apreciar que en este momento las sociedades del capitalismo del siglo XXI son sociedades que producen, gracias a los avances tecnológicos y a la incorporación de esos avances en la producción, producen una cantidad de riquezas realmente fabulosas, una cantidad de riquezas realmente importantes. Tan es así, vean ustedes, que si nosotros sumamos la riqueza de las 20 personas más ricas del planeta, esa riqueza es igual al ingreso de alrededor de 3.000 millones de personas. Es decir, riqueza hay. Si nosotros imponemos un baremo de riqueza a través de un impuesto a esas ganancias extraordinarias, vamos a tener los recursos para poder generar una renta básica universal a las personas que más lo necesitan. No es un subsidio a la pobreza, no es tampoco un subsidio al desempleo, es una renta básica. Es decir, cualquier ciudadano puede acceder a esta renta básica y con esa renta básica puede vivir. Y después, pues, ese ciudadano puede tomar otras decisiones y trabajar en una determinada industria, etc. Pero esta renta básica, el momento en el cual nosotros las ponemos en práctica, las llevamos adelante, se financia desde los impuestos a las ganancias extraordinarias del capital, desde una tasación a los circuitos especulativos que existen en todos los sistemas financieros del mundo. Y eso nos permite crear un amortiguador social, un colchón social, que en estas circunstancias podría ayudarnos muchísimo a responder los desafíos que está generando la pandemia. Entonces, imaginémonos ciudadanos que tienen acceso a una renta básica. Esa renta básica nos permite comprar los alimentos para una canasta de alimentación para tres, cuatro personas durante un mes. Nos permite, además, pagar los servicios básicos y nos permite, además, pagar la renta, la renta de un departamento, una casa, etc. Y con eso vivimos. Después podemos tomar decisiones si nos empleamos o no nos empleamos, etc. Pero cuando tenemos la renta básica, tenemos la posibilidad de recuperar la dignidad como trabajadores. Tenemos la posibilidad de decirle no a esos trabajos precarios, esos trabajos que implican sobre explotación salarial. Tenemos la posibilidad de buscar mejores alternativas en las cuales podemos desplegar nuestras habilidades, podemos desplegar nuestra preparación y podemos hacerlo. Se pueden hacer. Este momento ya en España se está llevando adelante ya la discusión y la aprobación del ingreso mínimo. En España el ingreso mínimo tiene alrededor de entre 600 y 800 euros, es la discusión que tiene en España. De pronto en Colombia podrían ser unos 200 euros, 250 euros. En Ecuador podrían ser unos 300 euros. En Perú podrían ser 180 euros, etc. Pero se puede hacer eso, por supuesto, pero siempre y cuando exista la voluntad política de hacerlo, exista la capacidad política para hacerlo. Entonces creo que uno de los elementos fundamentales de la agenda post-pandemia es que las sociedades reclamen a sus sistemas políticos con mucha fuerza, con mucha convicción, la generación de una renta básica universal y sin condiciones. Hay varias características, hay varias consecuencias que implica pensar en esta renta básica universal porque transforma el contrato laboral, transforma la relación que existe entre el capital y el trabajo, incorpora una mediación de tal manera que el chantaje que se generan en muchos trabajos en la cual se le dice a las personas, bueno, si no aceptas estas condiciones simplemente puedes irte y la gente no puede irse porque sabe que necesita ese ingreso y tiene que aceptarse y tiene que tragarse muchas humillaciones, mucha sobreexplotación, la renta básica universal atenúa eso, se convierte en una mediación y permite recuperar la autoestima, permite recuperar la dignidad, permite que los desempleados, empleados en este momento los subempleados, los trabajadores por cuenta propia tengan mejores condiciones y en virtud de que tienen mejores condiciones plantean otro tipo de negociación con respecto al capital. Esto no va a implicar en absoluto que la creación de riqueza se detenga ni mucho menos porque la creación de riqueza es tan potente este momento, la infotecnología, la biotecnología, la nanotecnología que han aterrizado si se quiere a las capacidades productivas hacen que la capacidad productiva realmente se incremente de una forma exponencial, tan es así que hoy las industrias más potentes son las que comercializan información, o sea, no son industrias de la energía, bancos ni mucho menos. La empresa más importante del mundo es Apple, una empresa que ni siquiera produce sus propias computadoras, sus propios dispositivos electrónicos, los producen en otras partes del mundo. La segunda empresa es Alphabet, que maneja Google, que es un motor de búsqueda. Entonces nosotros podemos comprender que el capitalismo de ahora implica transformaciones fuertes. Sobre eso, entonces nosotros tenemos un sistema de salud público que cubre a toda la sociedad, un sistema de educación público también que respalda, que fortalece a ese sistema de salud público, un sistema de protección social con los recursos necesarios para cuidar a quienes más los necesitan. La renta básica universal como una condición que permite tener acceso a recursos para evitar el chantaje de la escasez, el chantaje del hambre. Y sobre eso también se podría pensar, sobre todo en esta coyuntura, pensar en la conectividad. Pero la conectividad como un derecho fundamental. Nosotros hemos visto ahora que gracias a la conectividad somos personas que están totalmente vinculadas a lo que está pasando. Estamos constatando vía redes sociales la información que nos viene de todas partes del mundo. Utilizamos redes sociales incluso para buscar alimentos, para trabajar, para buscar trabajo, etc. En consecuencia, esas redes sociales que se sustentan en la conectividad nos permiten comprender que la conectividad es un bien estratégico. Los estados deben garantizar el acceso de sus ciudadanos a la conectividad y ese acceso a la conectividad tiene que ser declarado un derecho, un derecho fundamental. Sobre ese derecho se tienen que articular políticas públicas de conectividad que permitan el acceso universal y sin condiciones a esa conectividad. Es cierto que no todos podemos acceder a esa conectividad porque hay que pagar un plan de pagos. Pero también es cierto que en la mayoría de sociedades casi todos los ciudadanos tienen teléfonos inteligentes. O sea, la popularización de los teléfonos inteligentes que han incrementado su capacidad tecnológica y han disminuido su costo ha hecho que muchísimos ciudadanos tengan acceso a esos teléfonos inteligentes. El problema es el acceso a la red. Necesitamos que a través de esos teléfonos inteligentes el acceso a la red sea libre para ciertos sectores de la población o es posible para todos los sectores de la población sea gratuito. Durante la pandemia, por ejemplo, los gobiernos en algunos casos completaron la apertura de las redes a través de los teléfonos inteligentes y la gente tuvo acceso a Internet 24 horas, 7 días a la semana. Necesitamos que ese acceso ahora forme parte de la discusión, forme parte de las nuevas demandas y forme parte de las políticas públicas. Si un Estado tiene que nacionalizar las operadoras telefónicas, tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo para garantizar el acceso a la conectividad. En otras palabras, la conectividad cuando se convierte en un derecho fundamental permite que los ciudadanos utilicen esa conectividad para indicar su situación de riesgo, indicar sus mecanismos de solidaridad, indicar oportunidades laborales e incluso trabajar a partir de ahí. Porque ahora la conectividad con el teletrabajo se está convirtiendo en una nueva dinámica que está emergiendo en el mundo pospandemia. Y ahí yo identifico otro elemento que me parece interesante y es el hecho de que muchas corporaciones, muchas empresas están transfiriendo procesos, líneas de producción hacia los hogares. Es decir, salvo en circunstancias donde la presencia física es fundamental, por ejemplo, restaurantes, hoteles, industrias transformativas, etcétera, donde es necesario estar en la planta industrial. En otros sectores ya no es necesario estar en la planta industrial. Es decir, abogados, desarrolladores de aplicaciones, ingenieros, etcétera, consultores en marketing, etcétera, pueden hacer el mismo trabajo que están haciendo en la planta de una corporación, lo pueden hacer en su casa. Y no solo eso, sino que muchas reuniones que se hacen en la corporación, en la empresa y demás, ahora pueden ser reemplazadas por Zoom o por otras aplicaciones tecnológicas. Esto nos lleva a pensar que a futuro la corporación, el imaginario que nosotros tenemos de la corporación, que corresponde muchísimo a Hollywood, a Netflix, donde hay un enorme edificio, finalmente corresponde más a la fantasía que a la realidad. Vamos a tener que la corporación se va a reducir a un mínimo, va a ser básicamente un algoritmo de inteligencia artificial que se va a desplegar y la corporación va a estar repartida por el conjunto de la población. Van a ser muchísimas personas que estén trabajando por una empresa, una corporación desde sus casas, que tengan que salir eventualmente de sus casas y el teletrabajo puede convertirse, si se quiere, en la dinámica absolutamente normal del capitalismo del siglo XXI. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos para respetar los derechos laborales, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para la sindicalización? ¿Cómo hacemos para que esos costos que significan la conectividad, la energía, etcétera, no sean asumidos por el trabajador? Porque la empresa puede asumir los costos de energía, los costos de conectividad, los costos de tener un trabajador, la seguridad y todo eso en una planta, y generar el ambiente para que un trabajador produzca en esa planta. Pero si ese trabajador está trabajando desde su casa, generándole plusvalor, generándole excedentes a la compañía, ¿cómo hacemos para que los costos de energía, de conectividad, etcétera, uno, los absorba también la compañía, y dos, para que la compañía no genere un exceso de trabajo, no genere un exceso de explotación laboral? Esto nos plantea nuevas formas. Ahí yo creo que la renta básica universal puede ser un mediador. Es decir, los trabajadores se plantean una relación diferente con la empresa. El trabajador sabe que tiene una renta básica universal, que está ahí disponible cuando lo necesite. El trabajador sabe que tiene sistemas de educación, de libre acceso público y gratuito. El trabajador sabe que tiene un sistema de salud, que también es de libre acceso público y gratuito, que no tiene que pagar una póliza para acceder al sistema de educación. Y además, en determinadas circunstancias, tiene un acceso de protección, una protección integral, sobre todo para personas que sufren enfermedades catastróficas, etcétera. En esas circunstancias, si tiene todo cubierto atrás, cuando el trabajador se enfrenta a la corporación o a la empresa, ya se enfrenta en otras condiciones. Ya no acepta el chantaje de las corporaciones. El ingreso que recibe es un ingreso adicional a la renta básica para permitirle otros aspectos de su vida. En consecuencia, para evitar la sobreexplotación, para evitar que esa difuminación de la corporación en red se convierta en una distopía, se convierta en una amenaza para los trabajadores, entonces necesitamos condiciones previas. Condiciones previas que están dadas por estos mecanismos. Eso hace que tengamos que reposicionar otro tipo de discursos, reposicionar otro tipo de narrativas frente al mundo que emerge en la post-pandemia. Esos discursos pueden retomar el keynesianismo, por ejemplo, cierto tipo de elementos, pero también necesitamos crear otros conceptos, otras narrativas, otras discursividades para ese mundo. Y yo pienso que este es el momento para renovar el pensamiento. Por ejemplo, tenemos el caso de la política monetaria. El keynesianismo asume que el Estado es el creador de la política monetaria. Pero yo considero que la post-pandemia podría generar la posibilidad de expandir el mundo de la política monetaria y permitir el desarrollo de las criptomonedas y posibilitar que los ciudadanos, a través de sus vinculaciones a Internet, puedan generar esas criptomonedas, puedan generar mecanismos de intercambio justo, puedan solidificar redes de economía popular y solidaria, pueden cambiar el tamaño y la talla, en donde lo grande es fundamental, por empresas más pequeñas, empresas más locales. Están vinculadas a la globalización, pero dan respuestas locales en función de lo que necesitan las localidades. Yo creo que el capitalismo finalmente va a cambiar, va a cambiar de una forma importante. Depende muchísimo de nosotros cómo cambiemos al capitalismo. Pienso que si logramos generar la renta básica universal, va a ser difícil el chantaje, por ejemplo, con respecto a todo lo que significa aceptar condiciones laborales injustas, precarias, con sobreexplotación. Porque, claro, cuando no tenemos detrás nuestro absolutamente nada que nos proteja, aceptamos, aceptamos cualquier condición laboral porque tenemos algo que llevar a nuestra familia. Pero si logramos con presión política, si logramos con presión ciudadana, que los más ricos paguen impuestos, y pueden pagar muchísimos impuestos, y van a seguir siendo ricos, van a seguir teniendo poder, van a seguir teniendo fortuna. Y si logramos que a esos ricos se les sacamos una parte, una parte importante, y con eso creamos la renta básica universal, con eso financiamos salud, con eso financiamos educación, con eso financiamos protección social. Estamos generando otro ambiente, ¿no? Otro ambiente donde, claro, los políticos no nos pueden chantajear. Los políticos que vienen con el chantaje populista, que quieren telar ofrecernos a algo que ya tenemos, entonces nosotros le planteamos al político problemas más fundamentales, problemas, si se quiere, que tienen que ver con resolución de problemas sociales claves, pues, ¿no? Que tienen que ver con la justicia, con la equidad, con los derechos, etcétera, ¿no? Este es el momento porque, que como sociedades, la peste nos ha puesto frente a un dilema potente, un dilema fuerte, ¿no? Si revisamos los libros de historia, vamos a ver que sociedades de la Edad Media estaban mejor preparadas ante la peste que las sociedades modernas. Las sociedades en la Edad Media tenían criterios de solidaridad, tenían criterios de cuidado común. lo que no tenían es el enorme y potente avance científico-tecnológico que ahora tenemos, ¿no? De pronto lo que no tenían es ese conjunto de derechos y libertades civiles que hoy tenemos. Pero, frente a la peste, nuestras sociedades están en desventaja institucional y social frente a las sociedades de la Edad Media. Eso es terrible, eso nos cuestiona de una forma radical. ¿Qué tipo de sociedades estamos construyendo? ¿Qué tipos de acuerdos? ¿Qué tipo de contrato social estamos manteniendo? Es conveniente que tenga que venir una dimensión externa, una determinación por fuera de nosotros, un virus, para hacernos comprender la sociedad que estábamos construyendo, para hacernos entender que esa sociedad era esquizoide, que esa normalidad era realmente una amenaza, que estábamos aceptando cosas que nunca debimos haber aceptado si fueran cosas normales, que nos chantajearon de tal forma que en Inglaterra la gente tuvo que decir no a la Unión Europea y apoyar el Brexit? Cuando en este momento son los acuerdos globales los que nos permiten salir de esta coyuntura. ¿Cómo es posible que el referente de lo peor, de lo peor, sea Guayaquil? Cuando los medios de comunicación nos habían trabajado la cabeza diciendo que la peor situación en América Latina era Venezuela y Venezuela esté manejando perfectamente bien. ¿Y cómo es posible que a Trump se le haya ocurrido invadir Venezuela en medio del contexto de la pandemia? ¿Cómo es posible que Italia haya aprobado sanciones contra Rusia y contra Cuba y ahora tenga que pedir ayuda a Rusia y a Cuba, motivados justamente por su incapacidad de manejar la pandemia? ¿Cómo es posible que uno de los pocos países que se dedicó a construir un sistema de salud público basado en la prevención haya sido el escarnio mundial, en este caso Cuba, y haya sido sometido al aislamiento, al bloqueo, al boicot, cuando Cuba estaba haciendo en la medida de sus posibilidades las cosas relativamente bien? Cuando ahora sabemos que frente a eventos como una pandemia, lo que nos cuida es justamente el sentido de lo público, no lo privado. ¿Cómo es posible que el foro de Davos, donde está la élite intelectual del mundo, se haya reunido a fines de enero del año 2020 y no hayan previsto lo que va a pasar con la pandemia? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que tiene la mayor infraestructura militar de seguridad, de prevención del mundo, los mayores recursos del planeta, sea absolutamente incapaz de resolver la pandemia y que sus contagiados se encuentren ya por centenas de miles y millones y sus muertos por decenas de miles? ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo queremos construir? ¿Hacia dónde queremos ir realmente? Esta es la oportunidad de pensar de otra forma. Esta es la oportunidad de saber qué otro mundo es posible, qué otras realidades son posibles. Yo simplemente he enumerado algunas que me parecen fundamentales al tenor de la crisis que vive el planeta por la pandemia. Puntos básicos. Sobre esos puntos básicos se puede desplegar una agenda más vasta, ¿no? Pero lo fundamental, quién tiene que estar en el banquillo de los acusados cuando esto pase y tiene que responder por todo el daño que ha hecho a la humanidad son las instituciones financieras, básicamente el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y quienes tienen que responder son los economistas neoliberales. Tienen que responder por qué le mintieron a la sociedad con una ideología que solamente protegía a los más ricos y que nunca protegió a la sociedad. Tenemos que poner, quizá con una metonimia, tenemos que poner en el banquillo de los acusados al neoliberalismo. Esta coyuntura tiene que marcar el fin del neoliberalismo. No nos merecemos políticos que otra vez después de la pandemia nos propongan el retorno al neoliberalismo. Ya no nos merecemos eso. No nos merecemos un mundo donde se nos manipule y se nos diga que no es posible renta básica universal, que eso significará una transgresión a todas las normas. No. Tenemos que pensar de otra forma. Este es el momento para pensar de otra forma. Este es el momento para construir una normalidad que realmente sea humana. Este es el momento. con estas indicaciones yo quiero agradecer a Desde Abajo, quiero agradecer y obviamente siempre estaremos dispuestos a responder. Estoy redactando un libro con algunos de los aspectos que yo he compartido con ustedes. Este libro lo vamos a editar con Desde Abajo, será una edición electrónica seguramente a vida cuenta del momento y lo vamos a compartir con el resto del mundo. Ahí en este libro estamos fundamentando algunos aspectos, estamos teorizando desde la filosofía política, desde la economía política y obviamente desde abajo y desde la izquierda cómo podría ser el mundo que va a venir de la pospandemia. Les abrazo, les pido que se cuiden mucho, que respeten los protocolos de cuarentena y que vamos a construir un mundo realmente diferente, estoy seguro de eso, porque otro mundo, hoy más que nunca, no solo que es posible, sino que es absolutamente necesario. Gracias. 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 Gracias.